Hola equipo, muy buenos días. El día de hoy les voy a enseñar cómo trabajar los grupos que tenemos en Telegram, que va a ser de mucho beneficio para todos ustedes, ¿ok? Tenemos todos estos grupos creados para ustedes, para que ustedes puedan trabajar, para que ustedes puedan tener las herramientas para crear contenido de valor para sus redes sociales sobre su negocio, ¿ok? Bueno, ven que yo lo tengo en una carpeta, aquí dice Pharmacy y aquí están todos los grupos que yo lo tengo, entonces si tú no sabes hacer esto, te voy a enseñar, te voy a enseñar cómo lo vas a hacer. Miren, este solamente es una carpeta que dice Pharmacy Team, yo puse todos los grupos que tengo de Pharmacy, o sea los míos, lo que tú vas a tener, ¿ok? En todos están todos los grupos a los cuales yo pertenezco, las personas y todo, ¿ok? Entonces, para que tú agregues estos grupos a la carpeta única de Pharmacy para que te aparezca así como el mío, tienes que darle clic, ¿ok? Dar clic al chat, le das clic nada más, no como abriendo el chat, sino presionas tu dedo y no lo sueltas, simplemente hasta que aparezca pues el check, este verdecito, ¿ok? Entonces, una vez que ya aparece ese verdecito, te vas a las tres rayitas de aquí, no sé si ustedes lo ven, ahí aparece tres rayitas, ¿ok? Le das clic en esas tres rayitas y ahí te aparecen estas opciones, le das clic en Añadir Carpeta. Cuando le das clic en Añadir Carpeta, te va a aparecer Crear Nueva Carpeta. Le das clic en Crear Nueva Carpeta y le pones el nombre de la carpeta que tú quieres que se llame. Le puedes poner Pharmacy, le puedes poner Este Negocio, le puedes colocar lo que tú quieras, ¿ok? Le colocas y lo agregas y ya está, listo. Te va a aparecer en la opción de Pharmacy Team, ¿ok? Todas las carpetas que tú vayas agregando. Lo mismo tienes que hacer con cada una de las carpetas que te he enviado. Entonces, vamos a hacer un, este, les voy a mostrar todas las carpetas que tenemos. El número uno es el chat abierto. Este chat no es tan activo, ¿ok? Pero, bueno, sí es un poquito activo, pero, este, es muy importante porque ya nos ha pasado que tenemos problemas con WhatsApp y con Facebook. Y el único, bueno, la única aplicación, el único, ¿verdad?, red social que nos funciona es Telegram. Entonces, para que no pierdas toda esa información, para que no pierdas toda la comunicación con todo el equipo, pues, estamos creando este chat especial para esos tipos de problemas. Cuando tengamos problemas con WhatsApp y con Facebook, ¿ok? Siempre va a quedar este chat, por aquí vamos a poder conversar siempre. Y este chat, lo bueno es que, bueno, por experiencia de otras personas, porque yo siempre lo he usado con Internet, pero hay otras personas que dicen que, pues, sin recargas, ustedes saben que hay otros países que trabajan con recargas, ¿verdad? Y he escuchado que personas sin recargas pueden usar el Telegram, a pesar de que no tengan recargas en sus teléfonos. Entonces, me parece una buena opción para la persona, pues, que quizás se quede sin recargas, no puede usar WhatsApp, no puede usar Facebook, pero va a poder usar Telegram, ¿ok? Así que es muy importante este chat abierto. Luego, vas a tener un grupo de ideas de contenidos. Aquí yo subo imágenes con la descripción. Lo único que tú tienes que hacer es darle un clic sin soltar el dedo a la descripción que tú quieres copiar. Le das en copiar y listo, te va a copiar el texto. Para que copies la imagen, le das clic en la imagen. Le das clic en los tres rayitas que aparecen arriba, ¿ok? Y luego te va a salir todo esto. Y le das clic donde dice guardar en galería. Y listo, te va a guardar la imagen en tu galería de imágenes, ¿ok? De tu teléfono. Entonces, aquí tienes muchos o muchos contenidos que puedes subir ya listos, ¿ok? Para tus redes sociales, solamente guardas la imagen y copias el texto y haz lo tuyo. Nunca copies y pegues, ¿ok? Obviamente vas a copiar, vas a pegar en Facebook o Instagram donde tú lo quieras subir. Pero cámbiale algunas cositas. Ponle palabras que sean tuyas. Ponle íconos que sean tuyos. Y todo eso, ¿ok? Haz la publicación que sea tuyo para que todo se vea bonito. Y pues las personas puedan identificarse también contigo, ¿ok? Vas a encontrar muchísimas descripciones con imágenes para que tú puedas ya empezar a trabajar tus redes sociales subiendo imágenes y contenido de valor sobre los productos y empresa, ¿ok? Vas a encontrar todo tipo. Miren, aquí yo he subido maquillaje, el Dr. Tuna está de la empresa también, la biografía, ¿vieron? O sea, está absolutamente todo. Tienes el T3, tienes la máscara de pestañas, tienes tips de reclutamientos, tienes absolutamente todo, plan de compensación, tienes mucha información para trabajar, ¿ok? Luego tenemos los flyers de Pharmacy. Aquí en esta carpeta vas a encontrar todos los flyers que están ya en un álbum en el grupo de Facebook y que también se ha compartido en todos los grupos de WhatsApp, ¿ok? Así que tú puedes imprimirlo, está en alta calidad, tú puedes colocar tu número de WhatsApp, tu nombre de Facebook para que puedas empezar a contactar a personas, ¿ok? Esos son flyers, esos son historias. En las historias estaba trabajando con una persona, pero lo detuvimos, detuvimos eso porque la persona tuvo algo que hacer y no se ha estado trabajando mucho. Pero poco a poco se va a empezar a subir aquí historias, ¿ok? Para ustedes, para que puedan subir a sus redes sociales, historias ya establecidas de productos para que ustedes puedan subirlo. Por ahora, pues solamente son estas, pero les voy a dar una herramienta que ustedes van a poder crear sus propias historias, ¿ok? Luego de las historias están las imágenes, hay muchísimas imágenes, chicas, miren. Tenemos muchas, muchas imágenes para que no busquen uno por uno, ¿verdad? Pueden irse en la parte de arriba, le dan clic donde dice imágenes, Fayan Power 222 suscriptores, le dan clic allí, ¿ok? Luego se van, deslizan hacia abajo y ustedes van a encontrar en media, van a encontrar todas las imágenes, ¿ok? Solamente deslizan y buscan la imagen que ustedes quieren, pero aquí está absolutamente todas las imágenes y en fotos profesionales. O sea, imagínense cuánto tiempo me ha tomado poder subir todo esto. Así que lo tienen todo aquí, chicas, ¿ok? Miren, es imagen profesional, ¿ok? No es imagen copiada, no es imagen tomada de una captura de pantalla, no. Entonces esas imágenes le van a ayudar muchísimo para hacer historias, para hacer publicaciones en sus redes sociales, ¿ok? Bueno, ahí van a encontrar absolutamente todo. Es cuestión de que ustedes empiecen a buscar la imagen que quieren trabajar y ya empezar a subir en sus redes sociales. Por ejemplo, quiero subir esta, me parece excelente. Entonces le dan clic en las tres rayitas, como siempre, para poder guardar la imagen. Le dan en guardar galería y listo, ya van a poder tener esta imagen en sus teléfonos, ¿ok? Hay un montón de imágenes, chicas. Aprovechen todas estas imágenes. Son 2,198 imágenes de puro pharmacy que ustedes van a poder explotar, ¿ok? Por favor, aprovechen estas imágenes. Luego de las imágenes tenemos videos. Aquí, pues, he subido muchos videos que te van a poder ayudar para tu negocio también. Lo puedes usar para historias, lo puedes usar para prospectar, para publicaciones, todo tipo de videos, ¿ok? También aprovechen estos videos, por favor. Luego tenemos las planillas. Ok, las planillas son planillas de Canva, ¿ok? Esto les voy a enseñar yo cómo hacer, cómo editar, cómo hacer todas estas cosas para que ustedes puedan trabajar de una vez. Así que estas son las planillas de Canva que ustedes van a poder hacer imágenes. Yo les voy a hacer otro videíto para explicar uno por uno, bueno, para explicar cómo ustedes pueden trabajar con esto. Ok, después tenemos grupo de seguimiento, ¿ok? Este grupo es un grupo para que tú puedas dar seguimiento. Son descripciones que yo envío a las personas antes de tener el cierre de mes, en la mitad del mes, para ver cómo van las personas y todo eso. Entonces, pues es un grupo de seguimiento con solamente descripciones que tú puedes copiar y enviar a tu equipo para darle seguimiento, para ver cómo están avanzando. Si tienen alguna dificultad, para decirles que ya falta poco para el cierre y tienen que activarse y cosas así, ¿ok? Ese es un grupo de seguimiento. Luego tenemos los presets. Estos es buenísimo, los presets son buenísimos porque va a hacer que tu imagen se vea más profesional, ¿ok? Es para que tú edites tu imagen y se vea de esta manera, ¿vieron? Se vean más profesional. Esto se trabaja con Lightroom. Si tú vas a trabajar con estos presets, tienes que descargarte esta aplicación que se llama Lightroom, ¿ok? Para tu teléfono. Te descargas esa aplicación y vas a trabajar con los presets. Esto también voy a enseñarlo en una cuenta muy aparte. Voy a poner estos, voy a enseñar cómo tú puedes editar tus imágenes y que salgan como esto, ¿ok? O sea, que se editen y que se vean más profesionales. Entonces, todo esto, chicas, son presets que yo he comprado. Todo esto son pagos y yo los estoy compartiendo para ustedes. Igualmente, las planillas. Todas estas planillas son pagadas. Son planillas pagadas que yo estoy compartiendo con ustedes para que puedan tener las herramientas para sus negocios, ¿ok? Así que todo esto es el grupo. Todo esto son los chats del grupo. Y yo voy a compartir los enlaces después que termine de hacer los videos de planillas y presets. ¿Ok, chicas? Bueno, ahí nos vemos entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!